Quería hacer referencia brevemente, atención a los cazarrecompensas, hoy Nicolás Maduro anuncia que va a estar en New York, en la ONU, supuestamente él tiene nada más para desplazarse unas 8 cuadras, 8 millas, algo así escuché, pero parece un poco contradictorio que habiendo una orden de captura contra Nicolás, teniendo precio a su cabeza de 15 millones de dólares, que aunque sea para los refrescos resuelve, ¿cómo es que puede llegar a los Estados Unidos y andar para acá y volar por encima del territorio americano? Y así estuvo en México, bueno, los cazarrecompensas, allí tienen una oportunidad, o será, yo digo esto con sarcasmo, que a pesar de todas las cosas, el presidente reconocido es Nicolás, no es Guaidó, ¿se dan cuenta? Le han dicho mentira al pueblo venezolano, Guaidó es un presidente de Internet, y yo quisiera, de verdad, por si acaso, que el presidente fuera otro y no Nicolás, que fuera un gobierno democrático, de amplitud, ya no estoy, yo de verdad no me imagino a Venezuela tampoco, o sea, no me gusta Nicolás, pero tampoco me gusta Guaidó, por los desastres, los escándalos de corrupción, sin haber tenido el poder formal. Esta presencia de Nicolás Maduro en los Estados Unidos, por supuesto, deja muy mal parado a Joe Biden, que recién estuvo allí y habló contra los regímenes de Venezuela, de Cuba, de Siria, por cierto, que no incluyó a Nicaragua. Ahora, hay dudas, yo estoy claro, que según la convención, las convenciones de derecho internacional vigente, Maduro no puede ser detenido, ni siquiera en la ruta hacia allá puede ser detenido, goza de inmunidad, porque es el presidente que la ONU reconoce, y la mayoría de las comunidades a nivel internacional, no así los Estados Unidos, pero fíjese, dentro de su territorio, es una cosa curiosa, ¿no? Ahora, ¿por qué Maduro ahora sí va para la ONU y antes no iba? Curioso, ¿no? Extraño. Bueno, cazarrecompensas. Y vamos a ver, Guaidó, si de verdad lo que dice Guaidó y el presidente legítimo es él, pues Maduro hoy debería ser capturado en su viaje a New York y al llegar a territorio de los Estados Unidos, si de verdad es como dice Guaidó y él es el legítimo. Estaremos pendientes de este anuncio que lo dijo ayer Nicolás de que hoy iba a estar en la ONU.